Aplausos Buenas tardes, señor rector de la Universidad Ricardo Palma, doctor Eliván Rodríguez Chávez. Señor periodista y escritor Jorge Ernesto Lanata, distinguida concurrencia, voy a dar lectura a la resolución de Consejo Universitario número 11.305 del 27 de junio de 2018 que dice lo siguiente. El rector de la Universidad Ricardo Palma y presidente del Consejo Universitario, vista la propuesta del señor rector solicitando al Consejo Universitario, tenga a bien confundir la distinción honorífica de profesor honorario de la Universidad Ricardo Palma al periodista Jorge Ernesto Lanata. Considerando que la Universidad Ricardo Palma tiene entre sus fines contribuir a la formación integral del hombre, la transformación y el desarrollo del país, así como al logro de una sociedad justa, conservando, acrecentando y transmitiendo la cultura universal con sentido crítico y creativo, afirmando preferentemente los valores nacionales y sociales, formando humanistas, científicos y profesionales de alta calidad académica con pleno sentido de responsabilidad social, de acuerdo a las necesidades del país, que el señor Jorge Ernesto Lanata es un periodista y escritor argentino que ha incursionado en diversos géneros como el periodismo de investigación, la literatura, el documental, la televisión, el cine, el teatro de revista. Asimismo, ha intervenido en la fundación de diarios, revistas y portales de noticias. El periodista Jorge Ernesto Lanata conduce el programa Lanata sin filtro o Radio Mitre y el ciclo televisivo Periodismo para Todos en Canal 13 y escribe una columna en el diario Clarín de Buenos Aires. El periodista Jorge Ernesto Lanata fundó y dirigió los diarios Página 12, Crítica de la Argentina y las revistas 23, Página 30 y Ego. Fue parte de la fundación de la cooperativa de periodistas independientes, editora de la revista El Porteño, fundada y creada por Gabriel Levinas y Miguel Luriante, en la que se desempeñó como jefe de redacción, fundador del diario de Centro Izquierda Política, Página 12 y director periodístico de la revista mensual Página 30, fundó la revista 21, donde reunió a antiguos redactores de Página 12. que entre las publicaciones del periodista y escritor Jorge Ernesto Lanata se pueden citar los libros La guerra de los libros Polaroids, que son relatos, historia de Teller, novela, argentinos 2003, ADN, mapa genético de los defectos argentinos, 2004, muertos de amor, del año 2007, 26 personas para salvar el mundo, año 2012, y 10K, la década robada, datos y hechos en los años de la grieta, el año 2014. Asimismo, llevó adelante producciones documentales para diferentes cadenas televisivas, como Turner, el History Channel, 26 personas para salvar el mundo, tan lejos, tan cerca, Malvinas, 25 años después, y los últimos días, el Cheque. Que el periodista y escritor Jorge Lanata ha recibido en su país y el exterior, numerosos premios, entre los que se citan 22 premios Martín Fierro, Tato, Clarín, Keter, Cóndor de Plata, Conex, EIS, FONTV, EMI International, el premio Rodolfo Walsh, de la Universidad Nacional de la Plata, el premio IRIS Internacional por su trayectoria en el programa Periodismo para Todos, la medalla de plata en el New York Festivals, y ha sido nombrado Ciudadano Ilustre de Mar del Plata y de la provincia de Córdoba. En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 122 de la Ley Universitaria número 30.220, el Estatuto Adecuado de la Universidad, y estando a lo acordado por el Consejo Universitario en su sesión de fecha 26 de junio de 2018, resuelve artículo único conferir la distinción honorífica de Profesor Honorario de la Universidad Ricardo Palma, al periodista y escritor Jorge Ernesto Lanata, otorgándole el diploma y la medalla correspondiente, para que se le reconozca como tal y se le conceda los privilegios que esta distinción otorga. Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese. Elio Iván Rodríguez Chávez, rector y presidente del Consejo Universitario, Andrés Enrique Madonada Herrera, secretario general y secretario del Consejo Universitario. Muchas gracias. 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 ¡Oh, oh, oh! Bien, señoras y señores, antes de iniciar la exposición en esta conferencia magistral, quiero agradecer y destacar la presencia del doctor Duberlín Rodríguez Tineo, presidente de la Corte Suprema de la República, que nos acompaña en esta acta cadena. Señoras y señores, con ustedes, don Jorge Ernesto Lanara. Bueno. Gracias. Yo voy a plantear algunas preguntas, algunos comentarios, y después la idea es que podamos charlar entre nosotros. O sea, va a haber gente de consultar, me refino, y aparte de... aparte de la gente que esté con micrófono, la gente del público que quiere hacerlo, puede hacerlo. La idea era... una de las ideas de la convocatoria era hablar del periodismo de investigación, y la primera duda que surge, por lo menos desde los periodistas, al hablar de esto, es que hace falta, porque da la sensación de que el periodismo de investigación es caro, y que, claro, todo el mundo se justifica pensando que no tiene recursos para hacerlo. Lo único que hace falta es independencia, y la independencia es barata. Tiene un costo, pero no tiene un costo en dinero. Yo no creo que vale la pena expulsarse en que no se pueda hacer una investigación porque los medios no tienen mucho dinero para hacerlo. Lo que hace falta es pasión por el trabajo, sentir que hace falta hacerlo, querer descubrir la verdad, y trabajar para hacerlo. En todo caso, quizás con menos recursos, se tarde un poco más. Pero no hace falta recursos de una película, de la voz, para hacer periodismo de investigación. Lo que hace falta es voluntad para hacerlo, y querer encontrar la verdad. Después siempre se van a encontrar maneras de que eso surja. Y cuando hablo de independencia, no hablo solo de independencia de los poderes, o de la propia empresa, sino, y me parece que es la independencia más importante, hablo de independencia de nosotros mismos. Con esto quiero decir, contra el primero que peleamos a la hora de hacer periodismo, es contra nosotros, o sea, contra nuestros perjuicios. El periodismo es una forma de conocer. Ahora nosotros tenemos un montón de preconceitos frente a las cosas que vamos a conocer. Y la idea sería librarnos de ellos antes de conocerlas. Yo no sé si ustedes lo ven en las entrevistas, en las notas, pero muchas veces en las notas el periodista quiere que el entrevistado sea lo que él quiere, y no lo que es. Es como que va a entrevistar a un tipo esperando sacar la determinada frase en la que el periodista cree, pero yo realmente no sé si el entrevistado cree. y trata de esforzar toda la nota para que el otro diga ese título que él necesita escuchar. Muchas veces los periodistas no vamos a hacer una nota tratando de conocer, sino vamos a hacer una nota tratando de ratificar una tesis propia. Y eso es exactamente el antiperiodismo. Yo digo siempre cuando hablo con estudiantes que nunca se escriban las preguntas y tiene que ver con esto. Si vos escribes las preguntas es porque te imaginás las respuestas. Entonces solo vas a encontrar lo que vas a buscar. Y lo peor que puede pasar es encontrar lo que fuiste a buscar. La vida es bastante más rica de lo que uno se le imagina. Entonces, si la pregunta uno tiene como consecuencia la pregunta dos y después la tres y las cuatro no hay otra pregunta, no estoy escuchando lo que el tipo me responde, no estoy siguiendo el diálogo y lo estoy tratando de acomodar en un casillero. ¿En cuál? En mi casillero de prejuicio que quiere demostrar que el entrevistado es tal, tal y tal cosa. Pero no me estoy abriendo la posibilidad de que el tipo se equivoque, diga otra cosa, sea imprevisible, etcétera, etcétera. Yo necesito en la entrevista que el tipo se sienta lo suficientemente cómodo como para decir la verdad. Y yo esa verdad no la conozco, por eso voy a verla. Voy a tratar de construirla. Es importante ver a la hora de investigar sobre el tema vamos a hacerlo. Siempre todo el mundo habla de la investigación política o judicial, sin embargo se puede investigar sobre cualquier cosa. Y yo siempre digo no hay malos temas, hay malos periodistas. Nosotros como periodistas tenemos que ser capaces de despertar en cualquier persona interés por la historia del cenicero. Debe haber una historia interesante atrás del cenicero, pero no tengo idea cuál es. No sé si ustedes la conocen. O la historia de la botella. Si la historia de la botella la cuenta García Márquez seguro va a ser bien notada. O si la escribe Salter seguro va a ser una gran historia. Bueno, no hay malos temas. Ni el cenicero ni la botella ni ningún tema es un mal tema. Atrás de cada cosa hay una historia. Tampoco hay malas personas para ser entrevistadas. Aclaro esto porque muchas veces todos los que te pedimos quieren debutar con Trump para hacer una rata. ¿No? Y el portero de este edificio tiene una historia para contar tan importante como la que tiene Trump para contar. Porque el portero de este edificio se enamoró, escapó, tuvo un sueño, se frustró, persiguió algo, estuvo a punto, oró de perder su vida, defendió alguna idea. Seguro le pasó todo eso. Obvio, Trump me va a dar una nota de una manera mucho más fácil. Todo lo que diga va a resultar importante. El problema es cómo hago yo como periodista para sacar una buena historia de alguien que a lo mejor no es alguien popular. Lo que digo es no subestimemos a la gente, toda la gente tiene una historia para contar, todos tenemos historias para contar. Y independe de nuestro talento que esas historias se lean o no, que transformemos esas historias en historias atractivas. Yo digo siempre que preguntar que después de todo lo que vamos a hacer es una investigación. Es una manera de desobedecer. ¿Qué quiero decir con esto? En la pregunta estamos cuestionando al objeto. Estamos ahí, está acá el objeto y nosotros le estamos diciendo, ¿en serio sos lo que me decís que sos? ¿Por qué te tengo que creer? ¿De verdad me estás diciendo el cierto? Estamos cuestionando al objeto. Preguntar implica una desobediencia porque si no frente al objeto guardaríamos silencio. Un silencio reverente pero no una pregunta. Una pregunta de algún modo es un desafío frente a lo que el objeto nos propone que es mostrarse como él dice que es. Preguntar no creo en términos académicos incluso es mucho más importante que responder. Y ahora voy a proponer acá una cosa que yo nunca pude hacer porque a lo mejor acá se les ocurre cómo hacerla o más adelante alguien la hace. Imagínense ustedes, esto lo van a entender capaz más los que dan clases, imagínense ustedes si los exámenes en cambio estuvieran compuestos por respuestas estuvieran compuestos por preguntas. ¿Ustedes no creen que se darían mucho más cuenta de si el alumno sabe por cómo pregunta y por cómo responden? Si el examen está compuesto por respuestas es muy fácil de hacer. El tipo único que tiene que hacer es estudiar un conocimiento muerto. Está completamente seguro de que lo estudies porque lo vaya a dar y el conocimiento no va a cambiar. Ahora, si yo le digo al tipo que pregunte según lo que me pregunte me voy a dar cuenta si sabe o si es un idiota me voy a dar cuenta de hasta dónde sabe me voy a dar cuenta de cómo proyecta lo que sabe. A mí me parece que como ejercicio intelectual preguntar siempre es muchísimo más interesante que responder. Responder es pasivo y preguntar es mucho más atorivo. Otra cosa aclaración para estudiantes si es que los hay acá yo creo que uno nunca se recibe de nada para decirlo rápido pero yo creo que el tipo se sienta recibido que es un imbécil. ¿De qué se recibe uno? ¿Qué quiere decir? ¿Que ya no sos curioso? ¿Tausuraste curiosidad? No tenés más preguntas que hacerte. Sabés todo lo que tenés que saber en tu área. ¿Estás seguro? Me hace acordar de esos publicistas que la tarjeta de presentación pone creativo. ¡Guau! Mirá, este tipo es creativo a la mierda, ¿no? Una persona creativa. Yo no sabía que era el tipo porque yo era una profesión. Pero bueno, el tipo es creativo y lo de residencia es igual. Yo verdaderamente creo y mucho más ahora con los avances de la tecnología que habría que hacer una especie de válida obligatoria cada cinco años de cualquier título. Por muchos motivos. Entre otras, para que si son médicos los pacientes estén más tranquilos. pero aparte por vos mismos porque lo que terminaste de estudiar en el 12 ya no es lo mismo en el 17. Y se lo explico a la tecnología la cantidad de años se reduce mucho más. Y por otro lado supone que gusta, o sea, ¿para qué sentirte recibido? Es como sentirte jubilado, como sentirte apartado de lo que fue tu pasión. Eso suponiendo que lo que estudiante te gusta. Yo sé que a la gente lo que estudió no le gustó. Pero bueno, en ese caso va a ser cargo de su destino, ¿no? Si perdieron el tiempo creo que lo vamos a hacer. Yo hablo de gente a la que le gusta lo que hace. Hablamos de la tecnología y yo quería dejar acá plantearse algunas preguntas para que después lo discutamos. Y es complicado hablar de esto porque son preguntas de algo que está pasando y que va a pasar mucho más. estamos viendo una ideología de la tecnología. La pregunta sería ¿cuál es la ideología la ideología política de la tecnología? Y acá yo creo que nos encontramos con un problema porque lo que estoy viendo es que en términos políticos la tecnología es de un hipercapitalismo como nunca hubo en el mundo incluso en la época de la revolución industrial. las relaciones laborales que plantea hoy la tecnología las maneras de contratar las condiciones que en muchos casos obligan la tecnología por un lado son increíblemente democráticas y por otro lado son increíblemente capitalistas. Les doy dos o tres ejemplos simples y a manos de todos. Uber todos saben que sube Uber en el día es anormal te cobra 20 llueve te cobra 25 hay una tormenta te cobra 40 hay un terremoto te cobra 600 esto que digo no es una broma es así porque todo depende de un algoritmo que va aumentando según la demanda eso es la corporización de Adam Smith llevado al extremo más increíble que es lo bien del mundo es oferta y demanda pura el problema no es que le cobre lo que pueden pagar el problema es los días de tormenta los que pagaban 20 ¿cómo pagan 400? otro ejemplo la hiperimportancia del cliqueo en el consumo de noticias lo que importa hoy es que una noticia sea muy cliqueada no importa el día entonces tenemos acá dos noticias una es el primer ministro se acostó con un cerdo y la otra es el primer ministro fue a la cumbre de la OTAN ¿qué noticia es más leída? la del cerdo ¿qué es lo que eso hace que el editor del periódico priorice las noticias como las del cerdo? que las noticias de la OTAN cada día salgan más chicas y las católicas generalmente dejen de salir o sea hay una ideología salvaje del cliqueo que termina deformando el contenido de los medios acá la pregunta es frente a esto ¿cuál es el estado mundial que defiende los derechos de los más débiles? no hay un estado mundial y esto es lo que la tecnología nos plantea y esa inexistencia de un estado mundial está en todas las áreas de los problemas que la tecnología presenta por ejemplo yo creo que en algún momento el anonimato tiene que terminar en las redes ¿por qué? porque las redes son medios de comunicación no son otra cosa son medios de comunicación las empresas de internet plantean que no porque les conviene a ellos no sean medios de comunicación porque si fueran medios de comunicación tienen que aceptar las responsabilidades de ser un medio de comunicación pueden dependarte pueden quitar dinero pueden cerrarte pueden multarte etc. entonces Google dice no, no soy un medio de comunicación soy un transmisor de contenidos ajeros y eso no es así porque cuando uno entra a la página uno ve que hay un orden de los contenidos hay una noticia arriba o trabajo o trabajo o sea que está desvitado para decirlo en lenguaje periodístico está priorizado el material que se presenta y una cosa peor la publicidad que se vende también está priorizada la del más arriba cuesta más la otra cuesta menos o sea evidentemente Google es un medio de comunicación otro problema que presentan en este caso las redes hablando del tema del piso al capitalismo extremo es que no pagan impuestos en Argentina Facebook no paga impuestos yo no sé cómo es acá pero tendría a decir que tampoco paga porque tiene domicilio fiscal en Irlanda ahora Estados Unidos le está haciendo un juicio a Facebook por creo 50 mil millones de dólares porque el año pasado solo pagaron 5 mil dólares de impuestos en Estados Unidos Facebook que es una empresa más grande del mundo o sea hay un discurso maravilloso sofisticado y que me encanta sobre la innovación que está yendo de la mano con un discurso atrasado precapitaliza a donde el Estado no existe a donde los derechos de los más chicos desaparecen estas dos cosas están pasando a la vez y lo otro interesante que pasa que ya no están aplicados a la práctica recuerda también a la práctica pero más que nada a la teoría es que en el mundo hubo un proceso en los últimos 10 años 15 años a ver si se puede entender así a donde la filosofía quedó atrás de la tecnología o sea aparecieron un montón de cosas en la realidad en la tecnología que no habíamos pensado desde las ciencias humanas pero no una muchas cosas por ejemplo ustedes entienden que ya no hay más copia todo eso es final en el mundo digital no existe más la copia bueno esto no se había pensado desde la filosofía que la copia podía desaparecer no hay hay copia analógica pero no hay copia digital la copia digital es igual el 1 el 2 el 4 el 25 o el 0 bueno y la existencia es la copia en los bancos de información como iCloud u otros o las nubes la propiedad es de uno solo cuando baja el material o lo es todo el tiempo la pregunta en términos filosóficos sería la propiedad está garantizada por el uso solamente o es previa o anterior al uso es otra pregunta que la filosofía hasta hoy no se respondió hay maneras de pensar distintas incluso de pensar los negocios ustedes saben cómo se pensó si yo antes quería hacer una red de taxis yo me preguntaba cuánta gente quiere tomar taxis saben cómo se pensó Uber Uber se pensó al revés los tipos pensaron cuánto tráfico hay vacante los tipos pensaron cuántos autos sobran no cuánta gente los quiere tomar y se dieron cuenta que la cantidad de autos que sobran es muchísima hay un 80% de autos que sobran y un 20% que andan y qué podemos hacer con esto que sobran así inventan Uber montártelo sobre una necesidad lo que estoy diciendo es que la tecnología como obvio como fenómeno nuevo nos está obligando a pensar un montón de cosas desde otro lugar completamente distinto al que lo pensamos hasta ahora han aparecido por ejemplo que también bueno un tema que es importantísimo importantísimo es que por primera vez en la historia del mundo nuestra información personal toma un valor ¿por qué por qué valen miles de millones Amazon o Facebook? ¿sólo porque la gente le manda cartas al primo? no Facebook vale mucho porque saben nuestra dirección qué películas vemos a dónde nos gusta ir de vacaciones qué tipo de ropa usamos qué edad tenemos qué amigos tenemos si a nuestros amigos les gusta lo mismo que a nosotros ¿y saben que les dio todos esos datos? nosotros no hizo falta ni que se los pidiéramos nosotros se los damos cada día Carlitos me gustó tu ramera roja anotan roja Carlitos tal edad el otro tal otra edad ¿dónde vive? en California ok gente que le gusta el rato de California ah tengo uno Carlitos ¿se entiende? todo eso se entrelaza miles de millones de veces y conforma un banco de datos infernal carísimo que para qué se usa para vender publicidad en la venta de publicidad existe un concepto que se llama costo por contacto ¿qué es el costo por contacto? si yo quiero ustedes son eventuales compradores de Coca-Cola y yo quiero llegar a ustedes y les vendo una revista yo quiero que me digan de todos los que están acá cuántos podrían tomar o tomar un Coca-Cola alguna vez ponganle bueno el costo por contacto es cada vez más exacto hoy con Google Facebook etcétera a mí internet me dice yo busco gente que vive en Lima que tenga entre 20 y 35 años y que tome Coca-Cola dos veces por semana y me dan una lista de 500 y entonces ¿a quién le mando mis hábitos? ¿a todos ustedes o a esos 500? obviamente a esos 500 bueno eso es algo nuevo también y que también tenemos que empezar a pensar el mundo desde lugares a donde eso es real no es que les estoy contando algo que va a pasar eso pasa ahora y aparte lo ven ustedes cuando se meten en Google y si ustedes van ahora y piden un pasaje a Panamá van a ver que a la noche Google les manda pasajes a Panamá aunque no los pidan porque les quedó en el banco de memoria del buscador y mañana también o a lo mejor les aparece agencia en Panamá o a lo mejor les aparece ropa en Panamá pero algo vinculado a Panamá porque vos ante ayer dijiste Panamá una cosa interesante que también surge con esta nueva cultura y que nos tiene que hacer pensar en cómo va cambiando cómo va cambiando el periodismo también en nuestra vida es el tema de las plataformas colaborativas eso nunca había pasado en la historia del mundo que no recuerde ahora cualquier persona que sabe hacer algo hace un video y lo sube es buenísimo porque cuando uno no sabe hacer eso lo busca en YouTube ¿cómo aprendiste a arreglar la licuadora? un tutorial tal persona tal persona sabe hacer valijas hace un tutorial de hacer valijas y es más lo vende y te podés sugerir por un dólar al tutorial y cada vez que querés hacer la valija lo seguís y ¿sabés qué? hace bien valijas es genial ahora nunca había sido tan rápido y si querés tan democrático tan democrática el hecho de compartir experiencias de la vida cotidiana como hoy ¿cómo hago para borrar a alguien en iPhone? lo buscás y hay 400 oye esto lo está haciendo la gente porque sí es interesante eso también las redes despertaron el deseo de la gente de poder aportar su experiencia aunque esa experiencia sea chiquita sea menor pero eso no había pasado antes bueno el tema del anonimato me parece a mí básico por lo que yo decía antes yo quiero saber si un usuario que se llama arroba madre Teresa en el fondo no es arroba general Videla ¿y qué garantía tengo? ninguna a lo mejor yo hablo con la madre Teresa y es Videla hoy eso las redes no solo no me garantizan gran parte de la política sucia que se hace en las redes se hace gracias a eso a que existiera el anonimato yo creo que el usuario típico de internet se es contra esto que yo digo esto que yo digo no es popular para internet porque en el fondo el usuario típico de internet es un cagón como es la gran mayoría de la gente yo lamento pero la gente en general no se anima a decir lo que piensan y el de internet menos entonces aprovecha de tener un anonimato porque en total globito 25 quien es cualquiera el globito 25 te dice voy cosas ahora si vos ponés tu nombre nosotros ponemos nuestro nombre yo me llamo porque la nata tengo documentos tengo la dirección todo ya ir de vosotros bueno un día mandan a uno que te cae en rompano y entonces tenés que hacer cargo de tu opinión es distinto yo espero que algún día la gente trate de superar un poco esa cobardía que igual siempre intentan auto justificarse pero bueno me parece que está mal y que internet pase a ser un medio con nombre empeñido como son todos los medios cuando vos mandas un diario una carta anónima no sale nosotros tenemos por regla eso desde hace 40 años si a mi me mando un mensaje anónimo a la radio no lo leo leo un mensaje con nombre y en todo caso si un mensaje pesado trato de chequearlo le pido al productor que llame que el tipo repita lo que dijo chequeo que el nombre sea verdadero y después lo leo pero internet todavía se maneja hoy en esa impunidad y después ¿qué se puede hacer desde el punto de vista del que le hizo investigación con internet y ya se está haciendo en algunos lugares del mundo se pueden montar plataformas pagadas por el público Panamá Papers surgió así de una plataforma en la que trabajaron periodistas nuestros que fue pagada por ONG y hubo una investigación que duró dos años y esa investigación después salió de la luz los tipos descubrieron miles de cuentas truchas en paraísos fiscales y todavía hoy siguen saliendo datos alrededor de eso plataformas de investigación pagadas por el público lo que pasa con internet y es uno de los conflictos que hay hoy es que internet fue gratis mucho tiempo el público el mismo público que nos pide notas de investigación porque no es cualquier público es el público que nos dice hagan notas de investigación ¿va a estar dispuesto a pagar por ellas? ahí también deberíamos mirarnos un poco a nosotros mismos porque nosotros somos de los que puteamos porque no hay nada pero no ponemos la plata y hablamos como si las cosas las pagara el más allá entonces ¿nos vamos a hacer cargo de las cosas que queremos o no? ¿vamos a tratar de crear las condiciones o no? o vamos a esperar que nos pague el Estado que después no nos damos cuenta pero el Estado somos nosotros mismos también pero bueno me parece que y vuelvo con eso al comienzo y termino respecto al tema del periodismo de investigación no es para nada imposible yo hace muchos años que dentro del tipo de periodismo que hago hago también periodismo de investigación muchas veces hemos hecho renunciar a muchos ministros cuando digo muchos digo por lo menos más de 10 de distintos gobiernos no lo digo esto como un trofeo ni como un mérito pero lo digo esto como ejemplo de que si la información es seria produce resultados desde ese punto de vista es importante ahora todo esto también fue posible porque en algún momento elegimos entre cobrar un aviso o mandar al frente a un tipo decidimos mandar al frente al tipo y perder el aviso lo que quiero decir es que nadie hace o sea todo el punto al elegir algo gana algo y pierde algo hacer primera investigación es buenísimo es muy lindo para el alma es muy lindo para la conciencia pero también tiene costos se pueden hacer cosas que te dicen muchísimas que los medios sin meterte en ese quilombo digamos meterte en eso no es meterte en un quilombo pero para mi realmente eso es el periodismo porque el periodismo tiene necesariamente que estar en tensión con el poder es parte de su definición funcional digamos buscamos cosas distintas nosotros buscamos el error nosotros buscamos la equivocación nosotros buscamos el hecho deliberado el poder busca otra cosa el poder busca seguir el poder busca controlar es distinto es lógico que nos peleemos pero esa pelea puede ser una pelea válida y el periodismo puede ser muy útil para una sociedad muy útil ahora hay que ver cómo se lo banca una posibilidad adentro de los medios es que se lo banquen los propios medios otra posibilidad adentro de internet es que lo banque la gente si vos me decís yo preferiría que lo banque la gente porque la posibilidad de presión de la gente aun cuando sea más es mucho menor que la de un medio que hay un solo tipo que te está pagando y que a la hora de apretar te echa pero bueno ese es más o menos el programa hoy están dadas como nunca antes las condiciones para hacer en las redes no una web de investigaciones van a ser 500 y en cualquier país y se podría llegar realmente a hacer algo muy bueno como ejemplo de control del poder civil ahora tenemos que estar todos de acuerdo y tenemos que buscar una manera de que eso sea rentable para los que lo están haciendo no podemos pedirle que los tipos que lo hagan haga una militancia eso pues ahí no lo vamos a hacer ahí no podría ser pero bueno eso era más o menos lo que quería decir son gente muy callada por lo que veo pero los sectas que han sido contratados para preguntar yo les pido por favor que se ganen su dinero bien fuertes los aplausos para todos los sectores les invito a ser llamados y presentar a nuestros distinguidos panelistas vamos a recibir primero a las damas la colega Rosana Cueva directora de panorama de la televisión a continuación la periodista Graciela Villasís jefe de la unidad de investigación del diario del comercio el turno es para don Ángel Páez jefe de la unidad de investigación del diario de la república a continuación presento al señor reportero del programa cuarto poder de América Televisión don Daniel Joveno bien ahora están ustedes frente a colega Jorge Ernesto Lanata y comienza el diálogo que sostendrá con él y con todo bueno levantamos una mano ¿qué tal? ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿qué tal? muchísimas gracias por estar aquí compartiendo tus experiencias con nosotros es realmente inspirador yo quería empezar preguntándote por qué realmente el hecho que se trata en el avance de las tecnologías o sea tú trabajas en televisión trabajas en radio trabajas en prensa escrita y de pronto aparecen todas estas plataformas que hacen que se replanteen muchos de los formatos en varios de los medios entonces en tu caso incluso es uno de los creativos en reinventarme ¿no es cierto? has incorporado incluso el humor en este caso de todas tus presentaciones largas pero la pregunta es ¿hasta cuándo vamos a tener que seguir lidiando con este reto tan importante o si crees que o nos reinventamos o vamos ya camino a la extinción en el tema de programas de periodismo de investigación no porque ¿por qué pensar que tienen que matarnos siempre a la misma forma? a vos no te aburre hacer siempre lo mismo mira cuando a mí me cuesta por ejemplo el tema de incorporar a veces el humor no pero eso es lo que quiero mira yo lo de 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 si vos ves mi carrera cuando yo hice las tapas usaban sentido el humor y peor porque hay una explicación de eso para mí el sentido el humor es parte de la inteligencia no es o sea no es menos importante que la inteligencia creo que nos ayuda a conocer es una manera más de conocer el sentido el humor y después otra cosa a mí el concepto entretenimiento no me parece peyorativo muchas veces la academia habla de entretenimiento como algo menor y yo creo que nosotros estamos obligados a entretener porque estamos en un medio o sea vos y yo ahora yo trato de mantener con vos una conversación entretenida porque si no ellos se van a aburrir pero entendés y vos también y él también y no me parece mal lo que a mí parecería mal sería usar elementos bastardos para entretener si yo agarro y le tiro una torta en la jeta para entretener entonces sí está mal pero si yo te hago un chico digo una cosa y ellos se ríen y esto permite que fluya mejor el diálogo a mí no me parece mal y después otra cosa más la realidad también es mucha tragedia como para que encima la comuniquemos siempre como tragedia a veces la misma gente agradece que no comuniquemos la tragedia con tanta pompa porque bajar un poco ¿no? bajar un poco me parece que a veces eso hace falta perdón pero me iba también al ejemplo que señalaba respecto a este ministro y el cerdo y la OTAN ¿no? entonces claro de pronto empieza a tener mucha más acogida que sepas que el ministro está consumiendo con el cerdo y eso puede a la larga terminar afectando también parte de los contenidos en mi caso nosotros apostamos y apostamos de manera fuerte el 100% del periodismo de investigación pero si es cierto que tenemos claro que los formatos si se tiene que ir cambiando el formato mirar yo creo que acá estamos hoy lo decían hacemos diarios del siglo XIX en el XXI ya estamos en un problema nuestros códigos de comunicación son códigos del siglo XIX de título bajada recuadro de color fotos no sé qué bueno ya nadie más es así yo colecciono relojes mi hija tiene 13 nunca había un reloj en su vida mira la hora del celular a mí nunca nunca en la vida se me ocurriría mirar la hora en el celular ni sé que la tiene yo uso el celular solo para llamar tampoco saco fotos o nada ¿me entiendes? o sea hay un gap cultural hay una diferencia cultural esa diferencia la estamos transitando ya no es una cuestión de si va a pasar está pasando algo tenemos que hacer el 10% del puntaje de rating de la televisión abierta bajó en Argentina ¿quién se lo llevó? las redes la gente ahora ahora solo ve un programa cuando tiene la categoría de evento evento no saben qué puede pasar evento algo especial ahí ve televisión y si no no ve más televisión ven al otro día highlights del programa ven cachitos es más cómodo no lo ven a la hora que sale lo ven cuando ellos lo necesitan o sea bueno toda esta cultura tiene que dar en medios distintos porque si no vamos a desaparecer como yo no creo desaparecamos yo no creo que va a haber una síntesis y que van a cambiar mucho por ejemplo extensión de las notas es un concepto que va a cambiar a menos que vos quieras leer algo muy específico por el cual aparte creo que lo tendes que dar par en internet si lo querés leer las notas van a estar estandarizadas mucho más cortas pero eso es una cuestión práctica la gente sabe lo que está haciendo a leer o sea se enteró antes por twitter o se enteró antes por otro lado pero ese cambio lo vamos a tener que nosotros ya no estamos dentro de la profesión pero digamos los chicos van a tener que reinventar esos méritos van a tener que hacer que eso confluya en algún lugar eso me parece en ese sentido me pensé que este es un gran momento porque es tierra arrasada o sea todo es nuevo gracias 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 la vida si de la influencia precisamente tú lo que has dicho y bueno toda la exposición ha desarrollado mucho el tema de las redes que creo que la estamos viviendo todos estamos ocurriendo la escritura también en televisión también he hecho televisión muchos años y es verdad que estamos en las redes pero por ejemplo te quiero comentar un caso específico que tú tuviste que atravesar por ejemplo ¿qué pasa cuando los políticos tienen algún problema con los periodistas de oposición? entiendo que tú tenías tu programa de periodismo para todos y en ese momento la entonces presidenta Kirchner sacó un programa que competiera contigo que se llamaba Peripio Fútbol para Todos ¿no? no bueno no se llamaba el programa sí pero pero no competía conmigo iba en las semanas no importa pero igual la idea fue que ellos querían hacer un programa político en mi contra claro lo que ellos también querían era neutralizar de alguna manera la audiencia que tú tenías poniendo la televisión ¿no? que la televisión el Estado ocupara la televisión para que puedan verlo ¿no? y realmente esa competencia de alguna manera es real por ejemplo aquí en el Perú lo que está ocurriendo actualmente es que si no puedes con la con la prensa este de investigación lo que haces es quitarle publicidad no necesariamente el Ejecutivo sino el Congreso que es quien ahora maneja el poder ¿no? es decir existe diversas formas de callarte silenciarte y es el reto de nosotros ¿no? buscar alguna manera una solución de cómo salir por algún lado ¿crees tú que lo mereces? es el mecanismo yo creo que es uno de los a ver hay una cosa que me hace pensar en tanto de eso que yo no dije antes así como las empresas incluso las más tradicionales en los últimos 40 o 50 años entendieron que la idea de responsabilidad empresaria era un valor vieron que ahora las grandes empresas tienen un departamento de responsabilidad social departamento de becas para no sé qué departamento a lo mejor estaría bueno lograr ofrecer a las empresas de que hagan creíbles sus productos avalando información creíble ¿me entendés? y que también la credibilidad es un producto que vale plata ¿me entendés? y eso también a lo mejor les puede servir el tipo para sus productos para los que ellos venden el problema ahí es que en general las empresas las empresas periodísticas no hacen eso porque tienen acuerdos con los gobiernos de algún tipo que exceden lo periodístico el problema para mí es otra cosa es lograr que el periodismo vuelva a ser periodismo y el problema es que el periodismo en los últimos del 90 para acá en Argentina no sé acá muchas empresas que en la vida habían sido empresas periodísticas compraron medios con otros fines compraron medios para ganar la visitación de tal autopista o el puente tal o lo que fuera o la zona petrolera tal y para poder presionar desde el medio en el que estaba entonces eso ya desvirtió completamente el rol del medio si vos me decís que el rol del medio el rol del medio es tradicional a mí no me parece mal que el coño quiero vender diarios para nada me parece mal no porque los políticos dicen que quieren vender diarios sí, claro quieren vender diarios vivimos de vender diarios es obvio digamos si vendemos espanada que podemos vender espanada pero bueno yo creo que si se lograra volver a lo que fue el periodismo de hace 30 o 40 años a lo mejor se naturalizaría un poco más el laburo en el sentido de que es lo que buscamos porque nosotros mismos ¿por qué buscamos hacer vida investigación? porque buscamos conocer la verdad porque vemos algo injusto es súper emocional vemos algo a mí me pasa eso y yo me imagino que ustedes también hay algo que nos enoja nos cuentan algo eh, pueden ser tan hijos de puta sí, pueden ser tan hijos de puta lo comprobamos y sí, lo comprobamos se lo contás a tu jefe con el que te peleas vía por medio con tu jefe no quiere grombo tu jefe quiere un diario tranquilo como cualquier jefe no lo digo porque tú yo no sé quién es no, claro pero es así nos pasa a todos nos pasa a todos nos pasa a todos ellos están ahí es como los abogados de los diarios están ahí para decir que no el día que no vamos voy a decir sí no le voy a creer nunca voy a pensar me está cagando loco yo lo que creo es que si nosotros nosotros reaccionamos a eso de una manera emocional frente a la cual también reacciona el lector porque a la gente le interesan esas notas porque están mostrando que los están perjudicando que el rol amable de poder es en realidad cívico y que me están contando algo muy distinto a lo que en verdad pasa y por eso la gente lee esas notas entonces me parece que el público para eso está quien lo haga está me entiendes el problema ahí es todo lo como lo financiar y vos podés financiar un medio con venta solamente y sin publicidad yo lo sé porque yo lo hice es complicado lo que pasa es que es complicado y estás en un equilibrio muy difícil todo el tiempo y también ojo porque nosotros muchas veces queremos hacer cosas que después nuestros mismos compañeros no quieren porque están más aburrezados porque dicen no, dejame tranquilo yo cubro actualidad en la ciudad y no me molesta nadie que me voy a poder investigar al ministro de economía y tal esto también pasa entonces a veces no somos tantos los que queremos hacer ese periodismo ¿me entiendes? es que si hay manera de hacerlo yo sí creo que hay manera de hacerlo me parece que las redes favorecerían que se armaran colectivos que los soporten económicamente que no tienen por qué ser solo público pueden ser pymes pueden ser cualquier cosa pueden ser 50 empresas chicas que todos los meses pongan X cantidad y mantengan a 30 periodistas y que sea todo lícito y blanco ¿me entiendes? y que eso produzca eso puede hasta ser un gran negocio eso es un reto pero un mundo ideal porque si la gente lo lee después la publicidad va a costar y bueno 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 me imagino que usted ha soltado una cifra de 500 de que ahora estamos en condiciones de fundar 500 páginas solamente digamos una cifra en voz alta porque en términos objetivos ¿qué posibilidades hay y qué condiciones concretas de abrirlas quizás sí pero de mantenerlas ¿cuál es la experiencia en Argentina? porque aquí perdón señor Marta aquí hay muchas páginas pero de investigación que realmente se están manteniendo y que sobresalen por encima de las demás son tres ¿cuál es la experiencia pero nunca va a haber 50 pero aunque tuviera la pena para bancarla vos pensás que el mercado para tanto no hay mira no no por eso estoy utilizando básicamente la cifra no porque yo te dije la cifra no sé por favor no sé yo digo esto primero como pasa siempre en la realidad porque es lo mismo que mucha gente a vos que a mí me lleva a una redacción es que trabajos escritos ¿no? pero muchas todo el tiempo estoy en la radio en la tele yo trabajo quiero ser periodista yo llevo esto yo dije y para que la 12 en 10 años hagamos solo esa cuenta de los 10 años en 10 años a 3 ponele 10 trabajos por día son 3.000 6.000 bueno son como 20 ponele 30.000 trabajos me habrán llegado en 10 años ¿no? ¿saben cuántos publiqué? 2 los dos los dos que publiqué uno es hoy una chica muy conocida se llama Leila Guerriero que es de nuevo periodismo después de García Márquez que se yo Leila era cajera en un supermercado punido y le dije vení que viví a Buenos Aires y a la ura y otro era un chico que trabaja en el mayor interno que trabajó conmigo en Página 12 no hay tampoco tanta gente buena que haga nuestro laburo o sea hay mucha gente que lo quiere hacer pero cuando vos me decís sobrevivieron 3 y a lo mejor los 20 que se cayeron eran malos no lo sé lo que te quiero decir es que tampoco hay mercado para tanto si vos acá en Perú pudieras poner 2 2 te digo buenas páginas de investigación periodística sería genial sería genial y se pudiera mantener y no es tan no te estoy diciendo hacer la pirámide de Dios estoy diciendo es una cosa acotada puede hacer no es imposible dos una porque vos pensás que hay una cosa que pasa cuando vos estás en contra del discurso general y a mí me pasó toda mi carrera hasta hace 10 años yo me peleé con todos los medios durante toda mi vida porque yo sacaba medios yo sacaba página 12 yo era chiquito así la di inmenso la nación inmenso todos inmenso yo iba a trabajar en la tele iba a América que era chiquito así cada 13 inmenso cada 11 inmenso y un día se dio vuelta y me entraron a llamar los inmenso y entonces fue rarísimo lo que pasó pero al mismo tiempo yo había puteado toda mi vida de golpe me daban trabajo y lo mejor lo mejor es que me fue bien entonces me quedé ahí ahora no siempre pasa eso no siempre vas a tener ¿me entendés? es la web inmensa para lo más probable es que empiece inaugurando con 5 personas y que y que eso sí el primer año de los 5 cobre la mitad el sueldo cada uno pero lo importante es que lo quieras hacer que tengas algo bueno para hacer no solo que lo quieras hacer que estés capacitado para hacerlo que estés capacitado para hacerlo y que pongas las bolas ahí en hacerlo y que eso sea lo más importante para vos y después vos me dices después ayer sí nosotros decimos página 12 de la nada de la nada total hicimos un diario que llegó a vender 110.000 ejemplares por día y que le cambiaba el gabinete a menos y éramos nadie lo que pasa es que el producto estaba bien a la un mes que página estaba en el aire éramos la página de medios de Time sin conocer a nadie el Time o realmente el periodismo que hacíamos había de todo por supuesto también a veces hicieron una mierda pero en general era bueno lo que pasa es que la costumbre todavía de leer el papel esa tradición estaba todavía se mantenía de una fuerte como ahora que estamos en esta pero bueno si lo vos tenés sí pero había que comprarlo ahora vos tenés la ventaja que no lo tendrían que comprar para enterrar a tu buena investigación peruana que están haciendo hoy no lo van a comprar no lo van a comprar ey la gente que no tiene un mango y lo van a poder recomendar a otro no le tienen que llevar el diario le van a mandar el micro le van a decir metete metete y si en un año la pegaste con una o dos noticias realmente la pegaste insiste que los grandes medios te levantaran a vos que era lo que a los dos más nos costaba ¿sabes lo que costaba? cuando yo hacía una denuncia pasó un día no le hablaba a nadie dos días tres días cuando el ministro estaba muerto en el medio de la calle Clarín decía parece que hay un ministro muerto en la calle ¿me entendés? porque nadie no le faltaba nada o sea no decía aislamiento total ahora yo tornudo y salgo a las revistas infantiles pero en ese momento nadie me la daba pelota ¿me entendés? yo digo no es tan imposible no es tan difícil se agarrataron mucho los costos para hacer eso lo que hace falta es tener buenos periodistas y buena información antes vos necesitabas papel no necesitabas papel más necesitabas una oficina no necesitas más una oficina o que tengas en tu casa un escritorio con dos máquinas y otro más en tu casa con dos máquinas ya estás necesitas un abono a internet no necesitas nada para hacerlo necesitas querer hacerlo y tener un producto tener algo para decir eso me pide después bancarte la constancia porque mira en este laburo es importante el talento como cualquier cosa pero también es importante la bolita todo el tiempo se necesita una oficina porque para que funcione digamos con la lógica de una unidad o de un equipo de investigación o sea si hay gastos de todo modo tenés que tenés que hay gente que te va que a mojar si va a ser al principio difícil ¿cómo? al principio es difícil porque acá en el Perú la publicidad en la web es muy buena difícil es difícil es que no esta carrera es difícil pero vos venís con tu primer libro y decía el primer libro y si no pude hacer lo mismo Julieta y bueno no pudiste este es tu primer libro pero en algún momento tenés que pensar y a lo mejor hacés lo mismo Julieta en 30 años pero no pensemos en las cosas se dan en un año y medio por favor porque no página mira página salió en el 87 tardó 5 años en estabilizar la pérdida de plata y esa era pérdida de plata porque éramos 130 personas no éramos 4 o sea era un quilombo sacábamos la plata de cualquier lado un desastre ahora tardó y tampoco duró siempre después de cuando yo me fui al poco tiempo se cayó y hoy está subsidiada o sea no está no genera recursos de nuevo pero esto le pasa a la gran mayoría de los medios la gente lo sabe los medios pierden plata y terminan ganando por otro lado por eso es que se prostituye como se prostituye porque si no probablemente no lo harían buenas tardes muchas gracias por la invitación gracias por la presencia durante el régimen durante el gobierno durante el kirchnerismo hiciste buenos trabajos de investigación y bueno hasta ahora se continúan viendo los resultados hay empresarios funcionarios que están siendo arrestados y yendo a la cárcel bueno lo mencionaste en la presentación no necesariamente pero esta legislación busca que las personas sean distruidas o vayan a la cárcel pero ahora en este periodo del kirchnerismo extraña la época del bueno la época de Macri extraña la época del kirchnerismo las condiciones para ser premios son únicas lo que pasa es que nosotros no podemos pensar yo tuve distintas épocas en mi carrera en las cuales mis peleas con el gobierno eran distintas también porque son distintos los estilos yo ahora por ejemplo que volví a la tele con Macri en el gobierno el primer el primer programa hizo una denuncia contra el vicejefe de gabinete contra Mario Vincano por querer favorecer a la empresa farmacínica es una empresa de él que está intentando que se instale en todo el país y ahí todos los Macri me putearon porque los Macri pensaban que yo me había vuelto Macri yo soy periodista no soy Macri no soy kirchnerista no soy radical no soy nunca sé quién votar en eso estoy igual que ustedes yo veo que el sobrecae y me quiero pegar un tiro porque digo me habré equivocado así un carajo voté lo único bueno que nunca voté es que ganara eso sería buen si yo hubiera pensado que ganaba por mi voto no iba pero pedí a votar en plan a lo que iba en estas mejores condiciones para ser premios son las nuevas que van a trabajar son distintas o sea no bueno pensá también el gobierno que ineriza fue uno de los gobiernos que más atacó a la prensa en la historia de la Argentina o sea no fue poco atacaron como nunca antes o sea vos pensás vos hablabas de ese programa 678 y yo estaba todos los días en 678 o sea yo era un enemigo del Estado me pasaba yo lo veía me contaba había todos los días 10 minutos en mi cara en 68 y es un ladrón un chafador un esto un otro miente sus notas no sé qué todos los días durante 8 años una locura o sea en nuestro caso hicieron una cosa increíble que fue peor el Estado nacionalizó el fútbol en la Argentina hicieron fútbol para todos y a mí entonces programaban los partidos los tipos y me pusieron a competir a mí un domingo river un domingo boca en mi contra vos te arreís yo me quería pegar un tiro vos sabes lo que es un domingo river uno boca uno river uno boca la mitad las veces que ganamos nosotros decimos pero la mitad todas nos pudimos ganar nos ponían a la selección a que ayer hacían cualquier cosa para cagarnos es una manera de sucesión perdón una manera de sucesión sí claro pero también reconocer que necesitas eso es un signo de debilidad eso para mí también mostraba la debilidad del gobierno no sólo la discrecionalidad también la debilidad porque ahora es que me tenés que poner a jugar a boca túneos es mi contra ¿por qué será? capaz lo estoy diciendo es cierto ¿y manipular la publicidad? ¿el acto publicitario? lo que pasa es que nosotros en esa época hacíamos programas de veintipico treinta puntos nos veía todo o sea hoy estamos haciendo doce diez igual somos muy vistos pero en aquel momento era como pautar el tinelli o sea las empresas no podían dejar de pautar las privadas porque éramos los más vistos de la Argentina entonces no no tenía que poner que hiciera o no ¿verdad? ahora ¿qué es el TATAN? no no es el TATAN canal 13 todo el grupo clarismo tuvo ninguna visión TATAN durante doce años digamos en este momento en el Perú hay un debate precisamente sobre la dependencia que hay ¿qué opina sobre eso? yo creo esto mira yo creo que el Estado tiene no es un derecho del Estado de informar es una obligación y a mí me parece que eso solo cambia mucho el planteo porque el Estado está obligado a informar del público de los actos de gobierno ¿por qué está obligado? porque son actos que lleva a cabo con el dinero del público entonces acá no es que el Estado pueda decir ah mira hay una campaña de vacunación pero no te lo voy a contar no puede decir eso te lo tiene que contar ¿me entendés? lo que me parece es que hay claramente una presión económica del Estado sobre del gobierno sobre los medios y que es una barbaridad que no lo pueden hacer ahí lo que hay que hacer es legislar todo eso en Argentina nunca se está teniendo a legislar tampoco siempre todos los gobiernos lo usan para su favor y ha habido de todo todo tipo de coimas entrecitas todo tipo de rojo puede ser arma de doble fin sí, claro es que, bueno vos, a ver ¿y cómo lo legislarías? yo lo legislaría así que los medios más importantes sean los que más reciban porque son los que llegan a más gente ¿qué es lo que vos querés ahí? llegar a gente lo que pasa con eso cuando su llamada es al revés agarra una revista barrial de 40 ejemplares de lo que coincide con el gobierno le dan medio millón de dólares y al diario más importante en Perú le dan 5.000 y no, bueno es al revés yo lamento si lo van a hacer en función del público y si no que blanqueen y digan que nos den la subsidia y se acabó y ahí sí subsidias a qué querés pero si vos vas a cumplir con tu obligación de informar vos tenés que tener reglas para eso y tenés que cumplirlas para mí eso está bien que sea una ley al revés es bueno que sea una ley porque evita lo arbitrario hablando de lo que estaba justamente comentando cuando se pasa de un gobierno a otro sobre todo de un gobierno como el de los Kirchner en el que los actos de corrupción que estaban ahí pues casi casi aploden bien y luego se pasa a una etapa distinta acá por ejemplo se utiliza el término de la etapa de luna de miel como que hay que dejar al nuevo gobierno un poco tranquilo un poco menos ¿cuál es tu posición al respecto? mira es es algo tradicional del periodismo político digamos a mí eso al principio no me parece me parece como una medida de fair play que ojo depende de qué caso porque vos me decís no se robaron el vaco central entero y no no hay fair play no aparece Odebrecht no bueno aparece Odebrecht no hay fair play no hay fair play cuando hay fair play digamos no el fair play no es para el tipo que te pega un tiro es para el tipo que te empujó en el subter te empujó vos no lo empujás ok hay fair play somos gente educada está bien el tipo te agarra con una metraladora y no hay fair play no esto es lo mismo si el caso es Odebrecht no hay fair play por ejemplo nosotros ahora también estamos viviendo lo que usted en su momento es decir actualmente algunos candidatos o gobernantes para que no hacen el poder lo que están haciendo es que como ya no se pueden elegir ahora postula la esposa o el hijo que se habrá la nueva manera ¿o está diciendo por que morir? no, no, no actualmente actualmente ahora alcalde estaba 100 años claro va a haber elecciones en octubre y entonces se han cambiado las reglas a las elecciones municipales y regionales entonces como los alcaldes no pueden elegirse ni los presidentes regionales han puesto en algunos casos a la esposa en la mayoría a los hijos ¿no? entonces esto es un poco lo que ocurre o son las frases que utilizan y que usaron los kirchner ¿no? que fue el primero Néstor que fue Cristina que fue el mismo hijo cuando se cargó del partido político sí, sí a ver lo obvio yo creo que el poder no es un bien ganancial el poder no es un bien ganancial el poder es un bien en este caso individual el tipo se lo ganó y a la esposa no era para condenarla obviamente yo te digo yo aparte personalmente estoy en contra las reelecciones como idea para mí no tiene que haber reelecciones porque la política es un servicio público vos tenés que entrar a la política a ayudar a ayudar a los demás cuatro años y salir de la política porque si no ¿qué pasa? vos tenés los currículos de los políticos y nadie trabajó todos trabajaron en el Estado ministro no sé qué concejal de no sé qué primo no sé qué gerente no sé cuándo presidente hoy ok ¿y cuándo manejaste un kiosco? ¿cuándo fuiste en taxi me calculaste en un colectivo? qué sé yo ¿cuándo trabajaste? no sé bueno entonces digo primero que no haya reelección pero ningún cargo ningún cargo desde lo más abajo el regidor hasta presidente no hay reelección la política es un servicio público la discusión que se tiene que ganar bien no me importa cuándo tenga que ganar si tiene que ganar mal tiene que ganar mal no me preocupa eso porque son cuatro años uno bien puede cuatro años ganar un poco menos no pasa nada entonces vamos bien que después vuelvan a la actividad privada y hagan plata o aparte hay un mito con esto también muchos de ellos dicen que la actividad privada es la actividad mal y es mentira la actividad privada no trabajaría de ningún lado es mentira o aparte porque no lo hicieron antes no entonces cuatro años servicio público te volviste a tu casa para mí eso tendría que ser por supuesto de ningún modo familiares de ningún tipo nunca pero eso tendría que estar de mi lado o sea tiene que ser así y respecto de hoy me preguntaba una chica con lo de Fujimori por eso me acordé de Fujimori que pensaba yo yo pensaba Fujimori tiene que estar preso y no entiendo por qué salió pero que lo que me parece que harían bien si ustedes me permiten decirlo los peruanos en preguntarse por qué todavía hoy está porque ella me preguntaba a mí yo les digo yo no sé ahora ustedes deben saber qué tiene de peruano Fujimori en qué se parece a ustedes por qué no bueno y si porque vive acá pregunta dura pero vale ¿cómo? no pregunta dura pero totalmente yo también yo también a ver algo tuvo que ver Argentina con Kirchner sin duda nos tenemos que hacer alguna vez responsables de lo que nos pasa no puede ser que somos siempre pequeñas del jensita caminando por el bosque y que vienen lobos que nos destrozan no puede ser porque es mentira entonces algo habremos tenido que ver con Fujimori algo habremos tenido que ver con Videla algo habremos tenido que ver después lo desconocimos nos metimos a nosotros mismos pero lo que pasa es que si no lo aceptamos va a volver a pasar entonces lo mejor es aunque sea duro darnos cuenta ver en qué en qué nos parecemos en qué se parece a mí el medio y no lo sé de parecer estoy seguro y a lo mejor por eso no lo maté todo lo que se ha matado cuando empezó ¿me entendés? o sea pero me parece que está bueno que nos preguntemos cuando hablamos de política en general que siempre nos preguntemos para los dos lados no solo de nosotros para el otro lado también del otro lado para nosotros ¿me entendés? así como uno a veces dice tendrá razón que nos diciendo tiene una pelotudez bueno así como nosotros lo decimos para nosotros mismos decimos para la política en general ¿qué tendría que verlo con el sentimiento que todavía la gente habla de él? se sigue no y se ha ido empezando con la misma piedra hay un tema que también está presente que es la percepción de que la presa tiene que resolver muchos de los casos de corrupción bueno obviamente a veces los sistemas en justicia tampoco se dan abastos y se enfrentan una serie de problemas pero escuchaba por ejemplo cuando decías de la cantidad de documentos o denuncias que nos pueden llegar pues tener que seleccionar solamente algunas pero a veces esa carga puede resultar también pesada sobre todo que se espere que la prensa sea la que va a tener que corregir la que va a tener que impartir mal hace tiempo que en nuestros países hay un problema de crisis de representatividad o sea según las épocas hay sectores que dejaron de representar a la gente el gobierno no lo representa la justicia no lo representa la policía no lo representa el periodismo no lo representa y demás y entonces claro la gente pide cosas que son imposibles yo denuncio a un tipo en la tele es lo mismo el lunes me cruza uno por la calle y no está preso ¿cómo va a estar preso? boludo yo no puedo meter preso y va a estar preso a lo mejor en cinco años ni siquiera en uno bueno pero también la gente en eso tiene que ser un poco más sensata porque también la gente a veces pide pavadas tampoco pensemos en todo lo que la gente pide está bien porque muchas veces la gente ha pedido tu piel y yo lo más honesto que puedo hacer si quiere oye decírselo aunque se enoje pero prefiero decirle tiene que usted también de una boludez y no seguirle la corriente porque si le sigo la corriente el tema es peor no es que mejor ¿me entendiste? digo no es si vos la gente habló se paraba santa no te ama ¿cómo está en Argentina el tema de la transparencia? porque aquí es interesante lo que dice que el gobierno no solamente tiene el derecho sin la teoría o la obligación de informarnos ¿verdad? ¿por qué? no exactamente porque aquí tenemos una ley de transparencia en el Perú desde pocos años después de el terrorismo pero no se está cumpliendo la semana pasada por ejemplo en un ejercicio con unos estudiantes de periodismo se seleccionaron las regiones y los municipios más pobres de Perú y sus cuentas de Twitter de Facebook y su propia web eran una pena una lagrima ¿no? y algunas incluso no existían esas son las las redes por las que quiere el Congreso que el Estado publicite su logro su noticia ¿no? o sea todas las inexistentes y las pobres ¿no? ¿cuál de vos es la experiencia de que pasa? por su lado yo creo en cuanto a hacer de publicidad datos de gobierno no hay que discriminar ningún tipo de medio que no se tiene que hacer ni portales de año ni de contenido social ni de ninguna cosa la población es la población que se difunde donde se tenga que discutir y después también en relación de gobierno vos lo decías que no se tiene en cuenta la información pública suena redundante pero tiene que ser pública y hoy la información pública no es pública hoy hay una pequeña parte de la población pública que es pública ¿cómo se gasta? ¿cómo gasta los gobiernos? ¿de qué manera gasta? ¿qué cantidad de presupuestos están super disputados? aparte la gente en general eso no lo sabe pero no es que gasta de más que a veces gasta de menos y la gente cae también la gente tiene la distribución muy pobre también claro sí claro en tu experiencia Jorge los jueces fiscales son aliados o más bien opositores al trabajo en la institución los jueces jueces y fiscales son aliados en Argentina Argentina tiene un largo histórico problema con la justicia la justicia fue históricamente en Argentina bastante venal cuando no fue venal fue aristocrática o sea se encerró en sí misma en forma corporativa y a partir de del tinerismo en adelante se bueno en realidad a partir de la época de Menem se prostituyó de una manera increíble o sea los jueces pasaron a ser multimillonarios mal yo siempre recuerdo una vez hice una nota una etapa de la Recha XXIII con las declaraciones juradas y contrastadas con los gastos de tarjeta de crédito y vos no sabés lo que eran eran los gastos de 100 mil dólares por mes de tarjeta de crédito del tipo que ganaban 5 mil o sea increíble aparte cosas hasta obrotecas había un juez que todavía estaba en el entero que se había comprado una cartelita que era tan grande que lo entraba en su garaje y en ese tipo tuvo que romper su garaje para meter la camioneta o sea bueno muchos de esos jueces se mantuvieron muy poquitos fueron fueron sacados de la función Macri subió sin saber qué hacer con los jueces no tuvo la valentía de que lo que había el acceso para mí era ponernos a todos en disponibilidad y juzgar pero bueno claro si uno lo dice esto ahí después iría a hacerlo Macri no se animó a hacerlo hubo jueces que fueron emblemáticos de la corrupción como uno llamaba José Arvide por ejemplo que fue lo obligaron a renunciar los casos en los cuales se alejaron jueces corruptos no fueron echados todos fueron obligados a renunciar y no es lo mismo no es lo mismo como un mensaje aparte el tipo obligado a renunciar renuncia y se queda con una jubilación de 15 mil dólares por medio o sea tampoco desde el punto de vista económico tampoco lo mismo con el tipo pero nunca los echaron no hubo ningún juez echado por corrupción le dan las gracias por los servicios prestados perdón le dan las gracias por los servicios prestados en su resolución bueno claro y si es una manera bueno dale un tipo tiene alguna pregunta por favor dale si ven buenas tardes hola ante todo felicitaciones mi nombre es que es su amiga soy periodista independiente encantada de tenerte en mi país y quería hacerles una pregunta bueno primero decirte que he comprobado que es verdad que un periodista puede escribir que no cuesta mucho que puede estar por redes aunque después digan que si lo hace por redes es un paquín porque ¿qué es eso? no lo canta la verdad ¿perdón? que no lo canta la verdad ¿qué es el libro? allá mi libro se llama yo conocí al monstruo por dentro ajá ¿por qué? yo estuve en una campaña política de Alejandro Toledo ¿no? entonces llegué a ver cómo era un alamiaje que rodea a los presidentes de la república hace 20 años en mi país este libro yo lo he repartido lo he regalado casi a todo el congreso a muchas autoridades que están presentes acá incluyendo a pues Duberlín ¿no? y a todos los medios de comunicación incluso a mi colegas absolutamente nadie ha hecho un solo comentario un periódico online que se llama manifiesto me dio una entrevista ¿no? entonces cito algunos periodistas que están en este andamiaje hace 20 años y que usan dinero de OLG para poder pagar favores y llevar al títer que quieren al poder en el país ¿no? lo llevan al poder lo embarra en corrupción y después ellos mismos lo echan a la prensa y los tipos se tienen que ir corriendo al país en el caso de Alejandro Toledo que es el que a mí me consta y el historial pero después impresionada he visto como el mismo andamiaje durante 20 años estaba detrás de los mismos presidentes de la república entonces realmente me siento muy confundida que uno de mis colegas lo diga ni lo comente entonces yo quisiera pedir que puede hacer un periodista independiente en el Perú si nadie quiere escuchar la verdad primero era un poco más de la pregunta lo que vos querías hacer primero era un poco más de la pregunta lo que vos querías hacer pero bueno tomémosla como pregunta yo le pido a la gente que pregunte que pregunte que no hablen de ello 40 minutos y después pregunte qué se puede hacer cuando nadie te quiere escuchar insistir es así las veces que a mí me pasó que nadie quise escuchar lo que hice fue insistir si te da la razón el tiempo te la va a terminar y no hay nada mejor que ver cómo el tiempo te da la razón me pasó también y me consta que es así ok sí buenas tardes hola solo una consulta en qué quedó el caso del juez Nisman asesinado supuestamente por haber investigado el gobierno de la vecina Kirchner ¿cómo va ese caso allí? ¿no del fiscal? ¿sí? sí Carlos está a ver nosotros decimos desde el día que eso pasó que eso fue un asesinato incluso en la televisión nosotros llegamos a hacer una reconstrucción que nosotros la pagamos la pagamos a un a un ex perito del FBI hicimos la reconstrucción de los dos el tipo la hizo para nosotros explicaba por qué claramente el tipo había sido Nisman había sido asesinado el problema que hay con eso ahora la causa la causa tiene mil días y vueltas se abrieron otras subcausas o sea hicieron todo lo posible por complicarla y ahora recién la Cámara Federal o sea una segunda instancia de la justicia dice a los jueces que se investigue el asesinato pero recién ahora mira todo lo que pasó todo lo que pasó hasta ahora fueron ideas y vueltas es una causa en la que es muy difícil averiguar qué pasó más allá de que el hecho está claro porque están muy metidos los servicios de inteligencia los a favor de Cristina y los en contra de Cristina y cuando empiezan a meterse a los servicios la cosa es cada vez más rara más difícil más difícil de averiguar también yo espero que alguna vez se llegue a algo igual para mí es el suicidio o sea yo nunca pronuncié la palabra suicidio vinculada a mí porque está clarísimo que incluso yo mismo hablé con Nisman tres días antes de que apareciera muerto digamos está clarísimo que a Nisman lo matan ¿no? 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 ¿alguno más? solamente una pregunta breve del colega cuando se habla del periodismo de investigación nos viene a la cabeza que este grupo sí investiga y nosotros periodistas no investigamos ¿no es eso? no, no es así en el fondo claro también a mí ya lo han reclarado eso en realidad cualquier nota es una pequeña investigación porque ahora ya no se trabaja más con cables antes había la estructura informativa básica de la agencia de noticias que transmitía el cable con teletipo el cable salía de ahí uno lo cortaba y se enteraba de lo que estaba pasando ahora aún eso había que chequearlo porque ¿por qué la agencia diría la verdad? también la agencia podía mentir así tomado cualquier nota uno tiene mínimamente que chequearla en ese sentido está mínimamente investigándola cuando se habla de periodismo de investigación en los medios en general se habla de periodismo que excede los tiempos de cierre normales o sea una nota de investigación por lo menos llevo una semana a veces lleva dos años pero puede llevar una semana o una semana y media yo igual siempre creo que no conviene armar grupos especiales de investigación sino ir rotando a la gente que está porque si no mucha gente pierde conciencia de que están trabajando en un diario o en un canal y que están haciendo un libro y no están trabajando en una nota para un diario y conviene aparte para que los otros vayan aprendiendo ir rotando a los miembros de los equipos ¿qué tal? buenas tardes hola quería hacer una pregunta relacionada al periodismo de datos en una época donde digamos la caricatura política astuta se reemplaza por los memes donde algunos editores se reemplazan por programadores de algoritmos ¿el periodismo de datos es el próximo paso del periodismo de investigación o es algún subgénero o algo parecido? no el periodismo a ver el periodismo de datos es un complemento del periodismo o sea no podría haber periodismo solo de datos y en todo caso yo creo que habría que definir de qué hablamos exactamente cuando hablamos del periodismo de datos porque si vos lo ves del punto del periodismo clásico toda información es un dato un dato no es solamente un número que afecta a determinada cantidad de miembros de una comunidad o una tendencia estadística también un dato puede ser si el tipo de ese día estaba de bueno o mal humor y puede ser un dato tan importante como el otro para mí los datos tienen que ver con la construcción de la historia pero no creo en el sentido en el periodismo específico o de datos o de investigación yo creo contemos historias después veamos cómo contamos esas historias según el medio de que las publicamos para que se adapte a la manera de comunicar de ese medio la gente la va a leer como historias y es mejor que las lea así porque eso las hace más humanas no es sólo la información que dice en la cabeza de la nota lo que va a determinar la nota a veces mira ese es un buen truco cuando ustedes pregunten qué pederista les parece bueno pregúntense de qué nota se acuerdan si ustedes no se acuerdan el tipo les parece bueno pero no se acuerdan de ninguna nota no es bueno les parecerá bueno por algún otro motivo pero lo único que importa es en qué momento se metieron ustedes en qué momento se metieron ustedes en su conciencia o en su corazón lo que ese tipo les contó lo que ese tipo les mostró lo que ese tipo les ayudó a entender lo que se pudo aprender de ahí pero bueno ahí se van a dar cuenta quién es bueno y quién no por eso no sé en peligro que bien es muy importante pero en el fondo lo más importante es decir algo yo conozco un montón de gente que escribe bien pero que no dice nada ¿no? es como un juego de recoveco de cosas de 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 que en el fondo no dice nada y por eso después no se acuerdan de la nota del escritor don Jorge buenas tardes por acá ¿dónde? ah, claro soy periodista del diario panorama de jamaquina un panorama de jamaquina acá en la ciudad de lima y mi consulta sería ¿considero usted necesario que todo el medio impreso tenga que ninguna unidad de investigación? si considero que tiene investigación no, no, no no creo que a ver no, no creo que depende de qué medio también puede haber medios de investigación por supuesto también puede haber medios más livianos yo no condeno todo lo que no es profundo es malo no, no es así yo mismo consumo un montón de idioteces todo el día veo cosas que no existan a mí me pensará dos veces en una pie que no se me ocurre después de la teoría y sale es como alguien hizo semejante estupidez y bueno la estupidez fluye no yo creo que puede haber de todo puede en una revista de entretenimiento bueno vas a meter notas de investigación a lo mejor podés pero no es el objetivo de la revista tampoco todo el público está dispuesto a buscar el periodismo de investigación como periodismo yo creo que como en los últimos años estábamos después de tantas dictaduras en su momento habíamos abandonado tanto el periodismo como constructor de hechos como logrador de resultados que hubo como toda una etapa de fascinación del periodismo de investigación en Argentina eso lo empezamos nosotros con Página 12 a finales de los 80 o sea retomamos lo que era la senda del periodismo de investigación del 60 que después también se había interrumpido por la dictadura y después en otros países también empezó a aparecer me parece que es un área importante el periodismo no me parece para nada la más importante yo creo yo creo en el periodismo general creo en el periodismo de cuentas historias me parece que es difícil contar una buena historia una historia que quede y que a veces es mucho más difícil que hacer política creo que en el fondo también creo verdaderamente que los problemas del hombre no son políticos los problemas del hombre son humanos el hambre es un problema político pero el egoísmo es un problema humano y el hambre surge el egoísmo o sea los problemas políticos existen pero no son los más importantes los más importantes son otros y no los podemos resolver por eso siempre hablamos de lo mismo de la vida del amor de la muerte esos son los problemas del hombre bueno primero mis felicitaciones por una brillante exposición ¿qué le recomendaría a usted a sus colegas periodistas de investigación de cara al público de cara a los lectores de la opinión pública porque ocurre que a veces se convierten en monotemáticos y hay el riesgo de perder la credibilidad así ¿qué recomendaciones de esa es difícil decirlo porque yo digo lo que yo veo en en los chicos en los que están empezando ¿no? yo creo yo veo por un lado que tienen muy mala formación que tienen una formación excesivamente académica y casi nada práctica o sea yo encuentro gente a la que le enseñan a criticar pero no a la que le enseñan a hacer y es muy distinto pues yo me siento acá con un chico que estudia en la universidad y me dice página 12 era una mierda por esto y esto y lo otro y bla 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 y a lo mejor tiene razón pero él no fue a sentarse a hacerla los únicos que nos metimos en el medio de la mierda a hacer página 12 fuimos nosotros escuché mucho periodismo de bares a lo largo de mi vida y el periodismo de bares yo aprendí y no sirve para nada entonces mucha gente me habla de otros diciéndome es una persona con muchas ideas yo siempre les digo lo importante no es tener ideas no es revisarlas cualquier talado puede tener una idea el problema es llevarla a cabo eso es lo difícil de una idea porque nunca pasa que empezás sin tener ese éxito pasa que te va a costar nunca pasa que la gente se saca los ojos para ir al kiosco a buscar la puta revista que existe no lo más pobre es que les entere que la existe entonces lo que me pasa con los chicos es que creo que ellos se ven a sí mismos mejores de lo que son yo lo mejor que les puedo recomendar a los pibes es lean todo lo que puedan no dejen de leer nunca escriban todo lo que puedan no dejen de escribir nunca no dejen de pensar que están aprendiendo todo el tiempo ¿me entendés? y no se dejen arrastrar por el fracaso porque no pasa nada si no fracasan el miedo que le tienen los chicos al fracaso yo creo que es un miedo que le ponemos nosotros los padres a los alumnos o los maestros desde que son chicos de no te equivoques te equivocaste viste hubo un error 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 no pasa nada si uno fracasa uno después del fracaso uno tiene éxito cuando pierde el miedo al fracaso la calle está llena de gente que no hizo nada por miedo a fracasar y es terrible morirse así porque finalmente no se anima en lo que dice Fernando Pessoa el poeta portugués y se hubiera doblado por aquella esquina en lugar de la otra bueno es terrible esa sensación si hubiera doblado por aquella esquina en lugar de la otra como hubiera sido mi vida hoy yo les pido a los chicos eso les pido a los pibes más chicos que van a ver yo nunca vi eso lo veo ahora vos ahora tomás a un pibe y lo primero que te preguntan en la entrevista de trabajo es cuando se va de la ocasión no vas a tener ocasiones nunca vas a tener ocasiones no vas a tener horas extra vas a ganar menos lo que tenés ganar o sea pero vas a tener lo que te gusta hacer no le pasa al 1% la población el 1% el otro 90% hace cosas que no le gustan vas a tener el privilegio de hacer lo que te gusta vas a poder ser vos esforzate por eso no podés estar pensando en las vacaciones no podés estar imbécil ¿me entiendes? pero bueno nada yo veo que en crear falta eso un poco falta pasión sobra especulación en el sentido de cómo me irá cómo no me irá y hay como una visión demasiado citista de las cosas nadie puede estar triste porque el primer año no fue Truman Capote no vas a ser Truman Capote el primer año de pedo te recibiste en la secundaria agradece que te dieron el diploma alfabeto que te dieron el diploma en la secundaria pero no solo por respeto a uno mismo también por respeto a los demás o sea es loco porque en política también pensamos así a veces a nosotros nos va mal en todos lados nos va mal nos va mal y nos preguntamos por qué y no nos damos cuenta que entre otras cosas es porque no hicimos lo suficiente ¿por qué nos va mal? ¿por qué a este país se va mal y al mío también? porque se ve que no alcanzó lo que hicimos estamos de acuerdo en esto por lo menos si hubiéramos hecho más nos hubiera ido mejor ¿estamos de acuerdo? o no ¿por qué nos va mal? porque somos negros blancos amarillos ¿por qué nos va mal? o somos una maravilla y todos nos cagaron porque si no es todo siempre culpa al destino nosotros no somos culpa de nada yo no digo yo sé que hay gente que no puede comer y que esa gente no puede decidir porque no puede comer no soy idiota lo sé ahora basta de echar de todo el tiempo la culpa a lo demás basta de un chico que empieza a elaborar el periodismo y al año y medio quiere tener su programa no lo vas a tener y a lo mejor lo vas a tener a los 10 años o nunca porque tampoco sabemos si sos bueno o no sos bueno porque todo puede pasar o sea pensar que uno es Shakespeare desde que nació y que uno no entiende por qué la gente no lo reconoce ¿cómo no se dan cuenta que yo soy Shakespeare? manda de boludos porque sabés que hay que vale decir que no esto y esos son los temas con los que hoy uno se enfrenta igual es lindo ver a pesar de todo hoy en una redacción que todavía hay gente que siente que esta es su vida que para eso estamos que hay cosas que están mal y que las tenemos que cambiar eso es no, no, con él estamos hablando otra vez en Buenos Aires el tema de de poder hacer acá en algún momento alguna especie de taller o alguna cosa o sea es cuestión de combinar eso vemos y vos después si yo llego acá una semana después me van a mutear todo una vez hace muchos años una de las cosas más lindas también pasó yo hice página 12 muy chico yo tenía 26 años cuando hice el diario y no lo he de mi papá ni de nadie lo hice yo y una de las cosas más lindas que me pasó en página fue que nos empezaron empezamos a hacer coballos universitarios nos empezaron a estudiar las energías extranjeras por eso a los dos meses que estaba parte de la calle Time nos dedicó a la página de Medio al mes Liberación el Seguridad de Francia también y en el primer año la Universidad de Sao Paulo hizo una tesis sobre páginas y me invitan a mí como profesor invitado yo no era profesor de nada y voy y a mí me da vergüenza escuchar a tantos brasileños hablar los días de mí entonces les puse nota baja a todos y la otra pasada que pude fue seis pero por mi vergüenza no por la de ellos a mí no me daba ponerme diez a los espíritus pero fue un lindo momento o sea que si vengo acá alguna vez a charlar con ustedes la mitad ya están aplazados así que intranjero gracias por habernos acá gracias en nombre del señor rector de la Universidad Ricardo Palma doctor Iván Rodríguez Chávez de todos los decanos miembros del consejo universitario de todos los funcionarios trabajadores de vuestra casa de estudios superiores muchísimas gracias don Jorge por haber aceptado esta invitación de participar en uno de los actos centrales por motivo de la conmemoración del cuadragésimo noveno aniversario de nuestra casa de estudios superiores y que lo queríamos compartir con la comunidad en general y en general particular con los colegas aquí presentes a quienes reiteramos nuestra gratitud el señor Ángel Paez representante del diario de la república don Daniel Llovera representante de América Televisión doña Graciela y Asís representante del diario del comercio y nuestra querida colega Rosana Cueva directora del programa de América Americana Televisión muchísimas gracias también podemos expresar nuestra gratitud a una institución provinciana que se ha desarrollado a nivel nacional con nuestra matura por haber confiado en nosotros y habernos auspiciado en la realización de este certamen académico muchas gracias y los invitamos a pasar al salón contiguo para compartir un momento especial en este especial muchas gracias 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 gracias